y buen día para todos, la verdad que después de tanto sacrificio, bueno, aquí estamos tratando de dar sus frutos y vemos show, vemos partidos, ¿qué es juez o la actividad? veía ajedrez, fútbol, la típica, ¿y después? ajedrez, fútbol, boxeo, volei, rugby, ping pong ah, parame, no tengo volei yo, papá, sí, obvio, no tengo drama sí, sí, están todos invitados, la verdad que, como le dije recién, después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo esperemos que hoy día salga algo muy lindo no, pero vemos, se nota en la energía que la gente está con onda, que los internos están con onda por supuesto un despliegue de seguridad específico, pero todo, todo para el bien y para terminar un año lindo sí, sí, la seguridad es fundamental acá en nuestro trabajo, pero la verdad que el deporte, el deporte cambia a las personas y está quedando demostrado, gracias a Dios en este caso, no te ha pasado de récord decir, che, el equipo A de fútbol contra el B, o el boxeo che, Pepe contra Juan, este de la sala 4, yo de la 5 me voy a vengar, porque el otro día, no sé, me quitó la ración de comida no, 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 la verdad que gracias al deporte ha habido mucha inclusión no hay problemas grandes, por lo general son roces dentro de los que habitan del juego, pero después gracias a Dios, todo es normal gracias a Dios, todo muy bien solamente para internos, o sea, la familia no puede venir no, no, por ahora es por interno nomás, por el tema de la pandemia claro, claro, y eso, bueno, ves que ellos también se sienten como más abiertos de poder salir dos segundos a disfrutar un deporte y cómo lo ves en el día a día sí, no, 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 como le dije, el deporte cambia a las personas al principio eran pocos internos y ahora tenemos más de mil internos trabajando bueno, hoy día por la actividad se tuvo que hacer una reducción tenemos 300 internos en canchas pero, sí, todos quieren salir están esperando, ahí decir, veníme en la foro veníme en la foro sí, sí, la verdad que el cambio es grandísimo porque uno va, lo busca y los muchachos ya salen con la media todos preparados para jugar cosas que antes no se veían desde el medio del sonda agradecemos acá al profe porque le vemos la cara de felicidad mirá, 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 mirá la cara de alegría que tienen un día que están a punto de festejar porque recién comienza sí, sí, no, estamos comenzando con la actividad cancha 1, 2, tenemos fútbol libres cancha 3, fútbol veterano está la exhibición de boxeo, enseguida empieza volei bueno, los shows artísticos, de música y ojalá, ojalá, Dios nos bendiga para que salga un lindo evento aparte, lindo día sí, hermoso, hermoso un lindo día gracias, profe gracias a usted, muy amable qué lindo, qué lindo gracias a usted gracias a usted gracias a usted gracias a usted gracias a usted